Pérez Celedón tendrá sus dos equipos de tenis de mesa sub-18 en los Juegos Deportivos Nacionales de este año. Las mujeres de este conjunto mostraron calidad en la eliminatoria y aseguraron el boleto para las justas. La emoción y el deseo de triunfar desde ya está en cada una de estas atletas. Me siento súper orgullosa de que mi equipo y yo logramos muchos resultados buenos y gracias al esfuerzo de todas. Bueno, estoy muy contenta de haber clasificado a mis últimos Juegos Nacionales y esperamos hacer un gran papel. Estoy muy contenta por poder lograr clasificar a los últimos Juegos Nacionales de Deportivos a los que voy a participar y esperamos tener muy buenos resultados en este último año. Me siento muy orgullosa de poder representar a nuestro cantón nuevamente y esperamos tener grandes resultados. Y en la categoría sub-15, también en las dos ramas, Pérez Celedón aseguró el boleto a los Juegos de Julio y esperan sumar gran cantidad de medallas para el Valle del General. Nos sentimos bien por haber clasificado porque a esto ponía mucho esfuerzo para poder tener un buen nivel y tratar de ser los mejores siempre. Estoy orgullosa de haber clasificado a los Juegos Nacionales 2019 y ahora a ponerle duro para poder ir a hacer un buen papel. Bueno, estamos orgullosos de haber clasificado a estos Juegos y esperamos con él para ganar medallas. Estamos muy orgullosos de haber clasificado a estos Juegos y le vamos a poner más duro para poder lograr más. Pérez Celedón va con todo en el tenis de mesa para los Juegos Deportivos Nacionales 2019.